Bueno, yo sé que tú tienes la plantilla bastante inflada, pero ahí ya, porque ya hay mucha gente. Todo el mundo quiere hacerte la colmenita, tú crees que puedas hacerte más gente de la colmenita. Ve acá, ve acá. ¿Qué es tu cretin de este panal? No sirve panal. Hay que hacerle pruebas, hay que hacerle pruebas. Hay que hacerle pruebas, hay que probar. Este es un casting, este es el más... No te preocupes, yo soy el zángano en la colmena, así que... Yo te traigo una propuesta, que no sé que ustedes hacen espectáculos en diferentes idiomas. Yo hablo muchas lenguas, muchos idiomas, sé muchos idiomas y quería proponerte un sketch. ¿Ustedes han estado en Hungría? No. ¿En Hungría no han estado? Nunca. Ah, pues mira, te tengo un sketch en Hungría. Yo voy a hacer la traducción. Ah, sí. Dale. Ah, pero van los dos. Sí, sí. Vamos a darlo, vale. Te voy a cumplir a los dos. 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 Son dos nietos de Bowieck y Lolek. Son dos nietos de Bowieck y Lolek que vienen avanzando hacia una montaña de los Alpes. Entonces están reparando las calles ahí en ese momento, entonces cuando va pasando el bambi y lo le... Ya, son como 20 kilómetros, el cartel Cognac y se acabó la... ¿En Japón no hay Japón? ¿En Japón no hay Japón? Pero no importa, yo tengo un... Se enriquece el espectáculo. ¿Pero en qué Japón? ¿En Japón de lavado o en Japón de baní? ¿Temporada invernal o temporada...? Claro, claro. Ellos son muy haciados, los japoneses. Dice que venían los nietos de Bobé y Lodé. A Japón. A Japón. A Japón. Entonces ellos iban a malo porque se iban a enfrentar al malo, ¿tú entiendes? El malo que es el samurái, malo que se iban a Bobé y a Bobé. El malo son... Se sacó una cabilla... Entonces cuando el malo saca el... ¿Cómo se llama esto? El samurái, ¿no? ¿Se llama el samurái? ¿Se habla? Se habla en español. El samurái, ¿eh? ¿No? 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 No. No. Y el malo, como eso, me dijo araquín. Entonces ya el malo, bueno, se hace el araquín porque le tiene miedo a Bobé y a Lulé. ¿Qué te parece? Muy bien. Lo tenemos otra. Es otro idioma. Yo quería decir que si no puedo utilizarlo como traductor, como cantante o malabarista, puedo utilizarlo como recipiente para echar la miel. Ah, sí. Yo soy Winnie Boo. Winnie Boo, Winnie Boo. Oye, ¿y en francés no tenemos...? En francés, no. En francés, en francés. Yo soy un libre aérea. Yo soy un libre aérea. Yo soy un libre aérea. Venía a volver y lo leo también. Déjame hacerle una prueba, en serio, una prueba. Hazle una prueba, hazle una prueba a ti. Estuvimos el año pasado en Rusia. Ah, sí. Habla ruso. Claro, claro. Yo te busco también. Habla ruso, ¿verdad? Te voy a hacer unas preguntas y tú me respondes. A mí más. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilao? ¿Estás tranquilao? ¿Estás tranquilao? ¿Estás tranquilao? ¿Estás tranquilao? Ni en francés ni en francés ni en francés ni en francés. ¿Eh? Ya, eh, eh... Eso depende, depende, depende... ¿Vale? 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 No, no, pero yo, yo... Mie, no. Ni es nadie. ¿Nie es nadie? ¿Nie es nadie? ¿Nie es nadie? ¡Nie es nadie! ¿Por qué le haces tantas preguntas? Es que ese es un ruso oriental que mete un pedido. ¿Nie es nadie? ¡Pase un nene de este, joder! ¿Hodit bankajala estoy? ¿Que se tiene dinero en el banco o el... No te pate ni es custodia. Ni es ni es la terri y otra gente te es pilates ni es tu pilates. Oje, tú no sabes nadie idioma. Entiendo yo si sabemos ruso. Mira, tengo otra, mira, otra. Un aspirante a la colmenita. Tiene el pivotivo, tiene el pivotivo. Y después tú me dices, al final tú me dices si alguno de ellos puede, comparado con... Mira, ve acá, ve acá. Esta es una velita de verdad. Es Carolina. Mira, comparado con él, yo creo que... No, yo creo que nos va a dar un aplauso para todos los niños de la colmenita. Y todas las niñas.